¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo quisiera decirle que me faltas lo mismo Que no sobre cariño y no sobre cariño Yo quisiera decirle que ya no puedo más Que no hay en paz como yo Que no hay en paz como yo Por volver a empezar ¿Qué te han visto llorar? Ya no puedo amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche me duermes Y si duermes me sueñas Que te pasen mis besos Y te ahogan la pena Yo quisiera decirle que me faltas lo mismo Que no sobre cariño y no sobre cariño Yo quisiera decirle que ya no puedo más Que no hay en paz como yo Que no hay en paz como yo Que no hay en paz como yo Por volver a empezar Yo quisiera decirle que me faltas lo mismo 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 Yo quisiera decirle que me faltas lo mismo